El Seminario China y América Latina, una mirada actual que se celebró el martes en la Casa Central de la Universidad Católica de Chile, buscó generar una reflexión para abordar las relaciones entre América Latina y China en los ángulos políticos, económicos y de seguridad, aseguraron los organizadores. En el evento, el académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Francisco Urdines, metaforizó que China se está acomodando como un elefante en un bazar, pero no en un ascenso, sino en un reascenso, porque recordó que en siglos pasados China era una economía central. Sin dudas, la razón por la que haya una charla como esta y por la que haya tanta gente es porque se reconoce que China es muy importante. Creo que eso se supo por muchos años en lo económico, creo que ahora se está empezando a entender que además de lo económico, China juega un papel central en lo político y irá tratando de jugar un papel más grande en lo cultural. Para el experto, las relaciones entre América Latina y China han pasado por etapas comerciales de inversiones y financieras. Tocamos un montón de puntos de la agenda, todos críticos para Chile, que está en un momento bisagra, y tratando de pensar cómo va a ser la relación con China en los próximos 15 o 20 años, pensando de largo plazo. Recordó que Chile fue uno de los primeros países que se unió a la retórica china de política exterior, al ser el primer país de la región en firmar un tratado de libre comercio con su par asiático, lo que marcó un rol protagónico simbólico que arrastró a otros países a establecer vínculos comerciales con China. Sobre la fase de inversiones, resaltó lo que ha hecho China en Argentina, Venezuela y Brasil, y comentó que el capital chino es un capital que invierte y espera. El debate fue conjuntamente organizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad y el Instituto Confucio de la Universidad Católica. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.